La indecisión de los Pérez Oye mi amor, ¿cómo le vamos a hacer con el carro mañana? Tengo que llevar a los niños al doctor Ay, de veras, ya ni me acordaba de eso Déjame la hora, compadre, a ver si puede pasar por mí mañana, ¿no? A ver Sí Compadre Buenas noches, ¿cómo está? Soy yo, Pepe A ver, a figuirse que la comadre tiene que llevar a los niños al doctor mañana Y pues, con eso de que nada más tenemos un carro Sí, sí, ya sabe ¿Me hace el favor de pasar por mí mañana? Claro, compadre, ¿cómo no? Muchas gracias, se lo agradezco Hasta luego Bye Pues el compadre va a pasar por mí mañana Ojalá no me deje ese carro Esperemos que no, pero todo va a ser bien, me noto preocupes Mientras tanto, el comercial de Sains Red Van Motors llama su atención Con la incertidumbre que trae la noche La familia Pérez se va a descansar Mira, ya me voy, ya llegó el compadre ¿Por qué? Sí, cariño Te cuidas, ¿eh? Ok, yo te voy con los ojos del doctor Suerte con los niños, bye Papá, tu noche Tu noche Mijo, gracias Te cuidas, ¿eh? Bye Comparito, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, compadre, buenos días? Buenos días Dale gas, se nos hace tarde Vámonos, compadre, vámonos No, compadre, gracias por la ayuda, hombre Ya ve cómo batallamos con esa carcacha Que ya nomás no tenemos carro Sí, compadre, no, no se apure, compadre Yo estoy para ayudarlo en lo que yo pueda Sí, compadre No, compadre, batalla porque quiere Sí, compadre, pero ya ve que he ido a tantos lugares Y que crédito y no nos dan crédito Y que el número social y la licencia No, compadre No, hombre, mire, los amigos de Red Van Motors Ellos le van a ayudar Lleva su carrito que está batallando Se lo van a agarrar y se traigo ¿En serio, compadre? Pero ya ve que luego va uno con los chiquillos Y que, ¿cómo es la gente? Pues ni modo que los amarre Precisamente anoche estaba viendo en la tele Un comercial de St. Fred Bar Que salía un señor Víctor ¿Cómo está? A ver, cuénteme, cuénteme Ah, ese es persona que lo atiende muy bien ¿En serio? No, compadre, mire, si no tienen gancho El carrito viejito que tienen ahí Se lo agarran de gancho ¿En serio, compadre? Claro que sí, se lo agarran ¿En serio? ¿Así como está? Así como está Sí, compadre Oye, pues sí me gustaría ir, ¿eh? Sí, cuando usted entre ahí Lo van a atender desde que entra hasta que sale Muy bien Hombre, compadre Tenemos gracias, compadre Y no sabe cómo se lo agarran Oye, está compadre Allá nos vamos a compadre Sí, está compadre Sí, está compadre Pues sale con pruebo La señora Pérez, a punto de llorar Pide ayuda a su esposo Media hora después Los compadres Llegan al rescate ¿Qué le pasaría? ¿Quién sabe, compadre? No, compadre, usted ya tiene agua en el motor Ya no sirve, compadre Ya no batalla, compadre Vamos a Red Bar Mord ¿Verdá que hago todos mis guachitos, compadre? No, compadre ¿En serio? Sí, Red Bar Mord ¿Lo estiramos? No, no, lo echamos en mi troca Después de tanta indecisión El compadre lleva a la familia Pérez A Sains Red Bar Mord La indecisión de los Pérez Después de tanta indecisión El compadre lleva a la familia Pérez A Sains Red Bar Mord Al llegar Les dan un gran servicio Y comprueban el porqué Sains lleva 100 años Sirviendo a la comunidad hispana Víctor atiende a la familia Pérez Como si fueran de la familia Juntos encuentran el auto de sus sueños El ideal para una gran familia Bueno, muchachos Les dejo en buenas manos La familia Pérez Aquí está Voy a poner su carro listo A ustedes en este momento Y claro, como siempre Ya en este tanto de gasolina Perfecto, perfecto Gracias 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 Muchachos Muchas gracias Caballero, muchas gracias Gracias Muchas gracias Compadre, tienes razón Bien, estás caminando Te vas manejando De verdad, Víctor Muchísimas gracias Señora, se me cuida Y lo que quieras Como queramos Las carritas el domingo Estamos Toda su vida perdida Entre el bullismo y confusión Maríados placeres Le enseñó su perro a extrañar Para que cuando la enterrara Seguramente el visitara Chiepienso, chiepienso, chiepienso Chiepienso